Ah, es el viento en tu pelo, mi verdad, la que me muere, es el mes importante, yo voy a llamar. ¿Qué quieres que le haga si cuando me traba la vida, se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento, en cada momentito que tú me tienes, que estás cuando digo, tú ya ves, eres la que se divina, y lo maldito que me haces matar, y lo maldito que me haces matar. Gracias. ¡Olé! ¡Vamos! Gracias. Gracias, Pablo. Gracias. 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 Gracias.